¿Qué tal amigos? Bueno, parece ser que filtran desde el programa de equipo de investigación, como sabéis, equipo de investigación en el boom en el que sucedió todo esto, hizo un gran reportaje preguntando a amigos y demás, pero claro, ahora que vuelve a estar en auge otra vez el tema de Daniel Sancho, el motivo bien claro, se acerca al juicio, queremos saber qué sucede, si va a ser juzgado como pena de muerte, cadena perpetua en Tailandia, en España, qué posibilidades tendría de librarse de esa pena de muerte e incluso si es verdad que eso que dice Marco García Monte se puede llevar a cabo, eso de que en 5 años, 4 o 5 años estuviera en España, cosa bastante complicada según los analistas que entienden de la ley tailandesa, pero bueno, él hizo esas declaraciones la anterior vez que fue a Tailandia con Rodolfo Sancho y parece ser que tenemos novedades y es que parece ser que estaban tras Daniel Sancho, vamos a ver incluso algunos whatsapp que se habrían escrito con la chica con la que le alquiló la motocicleta, el ciclomotor que, bueno, con el que se movía por la isla, ¿no? parece ser que ya estaban detrás de Daniel Sancho desde mucho antes, desde que él fuera a la comisaría, empujado por Darlene Arrieta, que le exigió un poco de, oye, cómo desaparece tu amigo y no lo denuncias, ¿no? y antes de eso ya desconfiaban de Daniel Sancho y estaba en captura, ¿no? en búsqueda de captura, ¿no? bueno, vamos a ver, como sabéis no os puedo poner la imagen completa, pero bueno, lo importante es que lo escuchemos, vais a ver un poquito, ¿vale? y a ver si no tengo problemas con el vídeo, que a 3.30, pues bueno, ya sabéis, ya sabéis cómo es vale, ahí está comprando, de esas imágenes que poquito podemos ver está comprando en el supermercado el día antes de cometer el asesinato vale, esta sería la fotografía, ¿vale? ahora que está en pausa os la puedo enseñar esta sería la fotografía con la cual dan con él dan con él yo me imagino que sospechaban de él no por nada sino porque Darlene Arrieta ya lo había puesto en sobreaviso me imagino que ese sería el motivo, ¿no? y esta foto pues rula evidentemente por la policía tailandesa para poder encontrarlo porque es la foto que tienen de él y evidentemente allí, que la mayoría son tailandeses un chico europeo, ¿no? con el pelo largo, casi rubio, alto, en fin digamos que no había muchos así gracias a esta imagen la policía pone cara por primera vez al presunto sospechoso pero aún les falta saber de quién se trata es un mensaje no sé si recordáis que se pidió información sobre él lo comentamos en, si no ayer o antes de ayer se pidió información sobre él a España a la policía española que envía a la policía a un chat en el que por lo que veo están todos los operadores de alquiler de vehículos de la isla es un anuncio de la comisaría de Copangán y lo que quieren es saber qué empresa alquiló esta moto a la persona de la imagen hay un chat en el cual preguntan a varias empresas de alquiler de vehículos de motos la policía a estas empresas le pregunta a todas a la vez en un chat, en un grupo me imagino, no sé si difusión o lo que fuera hace un grupo para preguntarle a todas estas empresas necesitamos información sobre el alquiler de este vehículo ¿vale? quieren dar con él insisto antes de que él incluso hubiera confesado ya sabían que podía haber sido él el que hubiera cometido el crimen claramente la foto de Daniel Sancho conduciendo la moto al salir del supermercado y alguien le responde creo que es Ampao las pegatinas son similares el mensaje está enviado a las 3 y 22 del día 3 de agosto es decir que sin saberlo pocas horas después de que aparecieran los primeros restos en el vertedero la policía ya estaba tras la pista de Daniel Sancho ya estaba por la pista de Daniel Sancho cuando todavía no había ido a confesarlo que digamos que eso fue ya un poquito ¿no? cuando se acerca la policía a poner la denuncia y ya tenía la mosca detrás de la oreja la policía con él que insisto me imagino que esto sería por darle en arrietas que era la que ya había puesto la voz de alarma a la embajada española o a la embajada tailandesa perdón a la colombiana o a la española no recuerdo ahora mismo bien pero digamos que los pone en sobreaviso ¿no? y por supuesto a la policía por medio de de la embajada colombiana creo que era en Tailandia ponen preaviso a la policía tailandesa de que oye ha sucedido esto creemos que es este chico es el único que ha coincidido con él y es el que puede tener información ¿vale? volvemos a la tienda que le alquila a la moto preguntamos por el mensaje que reciben ahora hablan exactamente con la chica que le hace todo el papeleo toda la gestión y que conoce entre comillas digámoslo ¿no? personalmente fue la que le hizo la gestión de contratarle la moto y alquilársela nos señalan a quien debemos dirigirnos después del mensaje llegaron muchos policías su colaboración es clave para la policía la policía nos pide que contactemos rápido con Daniel para que venga a la tienda ¿y qué hacen para encontrar a Daniel desde la tienda de motos? primero llamamos a Daniel desde la tienda le preguntaron ¿dónde estás? ¿dónde te alojas? y Daniel ¿qué le dijo? dijo que estaba aquí en el hotel de la playa Zon Naipan pero cuando llegó la policía ya no estaba la policía me pidió que le enviara un mensaje y que le diga hombre aquí fueron muy torpe si están llamando desde el sitio de moto para preguntarle dónde se aloja ya él tenía la mosca detrás de la oreja también por eso al final pues bueno vamos a escuchar ahora y ahora entenderéis por qué no se pasó por la tienda de moto dijera que tenía que volver con alguna excusa como que tenía que cambiar la moto así que la policía le dice bueno planteate cualquier excusa de manera que o te diga dónde está su ubicación o que él venga la cuestión es que tenemos que atraparlo ¿no? claro si previamente ya lo había llamado por teléfono para decirle dónde te aloja para apuntarlo en el registro y no sé qué con esa excusa y ya él estaba con la mosca de tal oreja evidentemente el aceite de la moto revisado vale él evidentemente pues dice sí el aceite de la moto revisado se quita el problema de encima porque evidentemente ya está habiendo cosas raras ¿no? la empleada insiste perdón por molestarle estamos revisando la lista de clientes un cliente viene mañana y si puedes cambiar la moto por favor podemos ir nosotros a buscarte ha sido mi error o si es posible venir tú vale esa sería la única manera de convencerlo bueno un error mío o yo como trabajadora de este negocio que mañana viene un cliente necesita esa moto en concreto vale le dice eso y bueno si puedes venir a cambiarla o nosotros te la cambiamos nosotros vamos donde haga falta vale es claro quieren saber su localización o que venga y ahora qué es lo que le contesta Daniel Sancho y entonces contestó que regresaría en media hora pero no volvió él le dice que en media hora voy para allá claro ahí gana tiempo pues en el sentido de que de que no voy a ir para allá porque no no me está gustando nada esto lo curioso de todo esto es bueno si tú piensas que hay algo raro detrás de de esa insistencia con el tema de las motos y demás porque al final vas a la policía a denunciar si eres el principal sospechoso no se estaba dando cuenta que había algo raro había seis o siete policías esperando aquí yo no sé cómo estaban esos seis o siete policías pero si Daniel Sancho estaba cerca con la moto y de lejos vio a los policías evidentemente se daría la vuelta no sé en tal caso como insisto al final fue a denunciar la desaparición a lo mejor pensó que por denunciarla él no era sospechoso pero siempre el primero que demanda el primero que denuncia una desaparición es el primer sospechoso Daniel no acude a la llamada según algunos testigos cena en esta playa bueno ya después de eso pues fue a cenar esa playa que son las imágenes que os compartí antes ¿vale? que eran hechas en un vídeo anterior que era tanto esta la de arriba es el sitio en el cual no sé puso la ubicación en sus redes sociales en Instagram que ya esa cuenta está cerrada ¿vale? y por lo visto subió esta foto y la de las tumbonas que aquí evidentemente esto es muy torpe y esto la familia Reta pues si lo puede utilizar en su contra ¿no? precisamente la foto del lugar donde él adquirió el kayak o hizo uso del kayak mejor dicho en esta playa ¿no? donde lo localizaron y en equipo de investigación lo vimos por lo menos hace un mes ¿no? un mes y pico que vimos este este reportaje ¿no? bueno mi gente esto es lo que os puedo contar por ahora como novedades que ya iban tras él incluso antes de haber confesado me gustaría que dejase vuestro comentario nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo